Por eso es que hay tantas listas, por eso es que hay varias opciones, por eso es que las opciones tienen que estar sujetas a las normativas vigentes, a los criterios definidos en un estatuto y en un reglamento vigente. Eso es lo que seguimos sosteniendo. No saltear normas que privilegen a algunos, sino que al contrario, fortalecerlas y sostenerlas. Una democracia se sostiene cuando respetamos las normas, no cuando buscamos cambiarlas coyunturalmente para beneficios de algunos. Porque todos, todos los espacios en este contexto electoral tuvimos los mismos requisitos y las mismas condiciones para cambiar, para modificar, en los mismos tiempos que tuvieron todas. No es que a algunas se les dio tres horas y a otras no. A todos nos dieron las tres, las cinco, las siete horas para producir las modificaciones. Y todos los que creemos en la consolidación de la democracia y en la institucionalidad por encima de la sectorialidad, somos los que venimos a sostener que se cumplen las normas, que se cumplen las reglas de juego, que es la que acompañamos y votamos en un Consejo Superior. Y que se cumplen ese respeto con gremios que están legal y legítimamente en condiciones de poder sentarse en una mesa para acordar los beneficios de los trabajadores. Y aquellos en los que no tienen esa legalidad, esta gestión está dispuesta a seguir pensando en el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Porque...